Muy buenas y bienvenidos al canal telemierda. Amigos, esto es un vídeo que podía encajar fácilmente en la sección de miembros del canal, porque suelo grabar así con el móvil y todo el tema. Pero, la hora que es y lo que ha ocurrido esta noche, pues creo que es digno de reseñar. Y da igual que grabe aquí, que grabe en la sección del canal, que grabe en el set normal del canal, da exactamente igual. Pero, como digo, es que es totalmente reseñable. Y no me podía aguantar de hacer ahora mismo este vídeo. ¿Qué podía decir yo? Hombre, todos sabéis por qué estoy aquí, ¿no? Porque la chabineta, la chabineta de nuevo, cae de nuevo, cae de nuevo. Esta vez, en el Camp Nou, contra el Rayo, un Rayo Vecano que venía de no muy buena forma, un Rayo que no es el de la primera vuelta, que no es el que estaba luchando por la Champions, y que se lleva los tres puntos, amigos, del Camp Nou. Yo no me quiero reír, la verdad, y estoy hablando no muy alto, porque la gente ya está dormida en la casa y tal, y tengo que guardar un poquito la compostura. Mañana igual haremos otro vídeo ya, un poquito más relajado y con más ensartaera. Pero tenía que comunicaros, de verdad, a todos vosotros, esta felicidad que me llena por dentro, el ver cómo, de nuevo, la chabineta, los chavicitos, toda la gente que sigue a ese barco, ese J. Jordi, ese Cristóbal Soria, ese Lobo Carrasco, cómo se arañan la cara viendo el partido, y que un Rayo, que, como digo, no venía de la mejor forma, se lleve los tres puntos del Camp Nou, y del Camp Nou, no estamos hablando de Vallecas, estamos hablando del Camp Nou, que en Vallecas también ganó la primera vuelta, creo yo recordar, pero esto es para, digo, ¿dónde está el estilo Xavi? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está? Este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. Bueno, hoy se ha certificado que el Madrid es ya virtualmente campeón de Liga, faltan cinco partidos, y ya no creo que haya ningún tipo de rival para el Madrid este año. Pero me quedo con esa gente que todavía decía que el estilo Xavi, que tenían que seguir subidos en el barco, que esto era lo que realmente le daba moral para ganar Ligas y ganar partidos y ganar Champions, un proyecto de futuro de aquí a 15 años, pues, todo se evapora, se evapora poquito a poco. Así que, amigos, yo de verdad, es impresionante, no me esperaba el partido de hoy, no lo he visto, lógicamente no lo he visto, no sé cómo habrá jugado el Barcelona, cómo habrá jugado el Rayo, pero simplemente he visto el resultado al descanso y el resultado final, porque yo pensaba que iba a remontar el Barcelona, no ha sido así. El efecto Xavi se diluye una vez más, el efecto de la puerta de vendehumo también se diluye, y veremos a ver con los que nos salen mañana, porque, no sé, hoy no han venido 30.000 alemanes al campo, hoy no han venido el cortador de césped oficial, hoy no ha venido la chabineta al completo, entonces veremos a ver qué es lo que pasa. Así que, amigos, como digo, felicidad absoluta, y chavales, bueno, mañana habrá vídeo nuevo, espero que le deis like a este vídeo en plan miembros del canal, y que os suscribáis al canal si no lo estáis. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.